Hola amigos bienvenidos a un nuevo tutorial de MD CutinTV hoy con un señuelo que a mí me dio mucho resultado y lo perdí que al cual aparte le voy a hacer algunas variantes el señuelo básicamente es el conocido con tapitas de en este caso cerveza si no puede ser alguna gaseosa me parece ya gaseosa con tapitas de chapa no viene más pero le vamos a hacer alguna variante al estilo MD Cutin o sea no es común del todo tiene algunas variantes porque yo lo tuve no estoy inventando nada como yo digo esto ya está todo recontra inventado no piensen que estoy inventando nada ni soy ningún genio como pusieron en otro vídeo genio el que sale de la lámpara y tampoco existe así que bueno vamos a hacer esto con materiales básicos unos pequeños triples argollitas llaves llavero argollita como le quieran llamar a estos cositos un martillo veo guaso un martillo para esto pero bueno es lo que hay un punto esto es una clave a destacar muchos a la tapita le hacen el agujero con un clavo no el clavo tiene cuatro puntas así entonces la va a rajar a la chapita esas chapitas son muy débiles la va a rajar de una manera que después va a quedar débil la chapita entonces tiene que ser con un punto no sé si se va a alcanzar a ver un punto que es filoso redondo si se vio eso y bueno hay alguna variante que la van a ir viendo durante el transcurso del tutorial manos a la obra primero vieron que las tapitas estas tienen un pedacito aquí de plástico que hace de sello bueno eso con la ayuda de un destornillador lo vamos a levantar y lo vamos a sacar porque porque una de las cosas más importantes que necesitamos nosotros en este señuelo es el brillo entonces vamos a sacar todo esto que está bastante pegado estoy con como me dijeron que estaba lejos la cámara tiene un poco de suma así que perdonen si por ahí me salgo un poquito de cuadro creo que no creo ahí voy bárbaro no miren que bien que voy a ver hola si voy bien bueno brillo necesitamos brillo brillo de ambos lados o sea no cometan el error de pulir esto esto tiene un color tiene dos bandas celestes no importa la marca tiene dos bandas celestes y cromadito si intentan pulirlo que quede brilloso vamos a sacar toda esta mugre después mi señora me va a retar y ahora vamos a buscar eso el grandote se encarga de hacerme retar buscamos el punto y le hacemos a ver si ven ahí la cámara está en otra mesa porque si no este golpe lo iban a sentir ustedes en la cámara en frente esta es la primer tapita vamos a utilizar tres para los cuales no las tomé las pedí bueno ahí ya tenemos la chapita ahora vamos a buscar un alambrecito que es el alambre este es el alambre de acero inoxidable que se usa para las para las plomadas de estrabe lo vamos a pasar por los dos agujeritos porque el objetivo de esto es ven que gire atrás de esto hay otra que no va a girar así que bueno vamos ahora si voy a subir la cámara a la mesa porque todo está muy lejos y vamos a seguir con la construcción bueno ahora que vamos a hacer vamos a abandonar por un momento la chapita y nos vamos a dedicar con una pinza esta pinza esta pinza es especial para poner ahí no me hace foco especial para poner las argollitas es lo que se usa para la tararira esta pinza es si es para pesca de tarariras es medio de uso obligatorio les diría yo a ver no me quiero salir de plano doblamos al que diga que estoy tembleque ya lo sé muchachos no lo digan más ya está es como que grandote se comen las uñas ya son traumas que a esta edad no vamos a hacernos problema por ellos ahí giramos después lo giramos nuevamente sobre sí mismo hacemos un ojito le vamos a ir dando vueltitas me salgo del plano le vamos a ir dando vueltitas es durísimo este alambre pero esto es acero inoxidable con una vueltita o si son capaces de darle dos mejor ya está yo le di una y media ya está listo ya tenemos un ojito un ojito hecho en este alambre ahora que vamos a hacer lo vamos a enderezar lo más que podemos si es duro pero bueno y ahora le vamos a poner primero una pequeña perlita para que espero que pase si pasa una pequeña perlita que va a hacer que gire fácil sobre esto porque si no se me va a chocar contra aquí después como todo señuelo necesitamos un ojo para cual vamos a usar el ojito que se usa habitualmente para tener la carnada en el lance de costa ahí está va el ojito del señuelo luego va nuestra chapita ¿a dónde está la chapita? ¿a dónde está la chapita? acá está agujerito agujerito ven cómo va quedando ven cómo va quedando impresionante voy a poner de este lado así la marca no nos dice nada porque no nos auspicia ni cerca no me importaría que me auspicie porque no la tomo pero bueno no la mostramos esta chapita después le vamos a hacer algunas pequeñas modificaciones algunos pases mágicos por acá para que sea un poquitito más llamativa no pero sí para que sea más giratoria eso se lo vamos a hacer después ahora vamos a ir a hacer el otro el otro ojito aquí para lo cual primero tenemos que ponerle otra semillita acá ahí el tema es encontrar una perlita que entre en estos alambres acá encontré una amarilla que no es muy linda que digamos pero bueno no importa quería una roja pero la roja que tengo ninguna pasa ahora apretamos bastante y giramos nuevamente recuerden de que este alambre es duro pero la idea es pescar tarariras por lo tanto no podemos hacerlo con cosas simples y blandas ya van viendo como va por ahí por ahí me escapo por ahí me escapo por ahí me escapo de la cámara pero ustedes entiendan ven lo que voy haciendo estoy renegando con un alambre eso estoy haciendo ahí vamos ahí vamos ahora cortamos este pedacito que sobra aquí duro el alambre ya tenemos la primera parte giratorio y acá le vamos a poner acá le vamos a poner la primera argollita con el primer triple pero lo vamos a hacer después primero vamos a poner una argollita para poner lo que sigue que va a continuación bueno y aquí ya lo tenemos armado no los hice perder tanto tiempo con el armado porque no tiene mucho sentido es después de esto que es la base vamos a sacar esto de esto que es la base de la cucharita giratoria vendría a ser van dos tapitas unidas por las argollitas ahí está ahí se ven una para un lado y otra para el otro no tiene mucho sentido que sea una para el lado y otra para el otro porque ahora van a ver esta va doblada esta inclusive se le podría haber dejado el plástico vamos a tratar de que quede ahí bien y esta también va doblada acá me falta un una argollita porque ahí le vamos a rematar pensaba poner el triple acá pero no lo vamos a rematar ahí así que bueno le vamos a hacer un golpe acá pero va a temblar la cámara así que lo apago bueno y ahora sí ya está con el triple o el triple está con la chapita está con el ojito está con el giratorio que ahora vamos a modificar un poco ¿qué nos faltaría? le vamos a poner balines de aire comprimido dos uno tres tres y vamos a doblar esta chapita ahí está que quede medio cerradita miren el ruido que hace todo este conjunto es bárbaro es bárbaro y a esta chapita a la primera a ver si puedo acercar un poquito más la cámara no ahí la estoy alejando a ver bueno ahí supongo que van a ver con más luz van a ver ahí está a esta chapita le vamos a hacer un doblez hacia adentro no tengo la pinza adecuada para esto un doblez hacia adentro en un lateral ven ahí está ahí está y cruzado le vamos a hacer un doblez hacia adentro del otro lateral sin miedo sin miedo ahí está bastante ¿qué va a hacer esto? va a entrar agua y lo va a hacer girar si no hubiera andado de plano ahora me falta otro triple que vamos a estudiar bien dónde se lo ponemos bueno aquí tenemos básicamente el señuelo terminado giratorio ojito peso en el último el último y otro triple esto trabajaría girando esto haciendo ruido y este únicamente de unión bueno amigos y aquí está terminado el señuelo hay que tener cuidado porque tiene triple ya me lo enganché por todos lados un señuelito para mí espectacular tiene todo lo que tiene que tener brillo ojito ruido movimiento articulación todo todo miren lo que es esto es una maravilla gente si les gustó el tutorial like si les sirve o quieren alguna sugerencia o algo comentenlo acá abajo si no están suscriptos después de saber que somos más de 19.000 y ustedes no están suscriptos es una cosa inconcebible suscríbanse por acá abajo seguramente que hay alguna cosa roja que le dice suscribirse así que integren nuestra comunidad van a poder comunicarse con nosotros van a poder anotar abajo les llegan les aviso cuando hay algún video nuevo así que bueno gente chau 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 chau